Como dice, como dice, coño, manos arriba, hostia Eh, díselo, bro, bro, díselo, bro, díselo, bro, bro, bro Que ahí va el Charlie, eh, eh, ahora sí que es Charlie Como, como Si me subo a un escenario, eh, 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 eh Como Ah, si me subo a un escenario, nada más me he creído Todo, todo lo que sé, lo he visto, no lo he leído La bola grande te lo quité, fue profundo Llevábamos camisetas de fútbol ante el fútbol Vivo con la mente abierta, hace fiesta, fiesta, fiesta Solo dormíamos siesta Sánchez, ven, ven, las haces a beso con los niños Cámenes de los sueños, en ese venta Con la fiesta Poniendo todo al límite y al frío Acibamos la chua con las tapas de los píos Avanestábamos los hilos, son los alas, se creen buenos Conduzten por la seda que no fue su vida Y los pepediten lejos, se pintan de él Somos impredecibles como las ambas del Celsi Desde baby, ronés y whisky Volándome en pulpa, papá, que haces el whisky Y si nada es lo que era, afecto a los que me rodean Y se lo, bro Hoy mataría sea cualquiera Y si nada es lo que era, afecto a los que me rodean Y se lo, bro Y si nada es lo que era, afecto a los que me rodean Y se lo, bro Y si nada es lo que era, afecto a los que me rodean Y se lo, bro Que va a ser o los cambios, no fuera Nos faltaba material, nos sobraba ilusión Y ahora mira, todo el mundo quiere nuestra función Ni por fama, ni pegas, ni por ser conocidos Es un placer que hay un halago que escuchen tantos oídos Si yo solo la movida está cambiando de DGPC Ya no me representa esto, mi familia es pura y fiel Siguiente inventando problemas que no tienes, te vienes Silicona, conmigo, todo el mundo va a estar ahí ¡Hijo de la vaca! 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 No sé cómo acaban las cosas, me quedan a medias No puedo aprovechar la vista, solitando un día Me sale una alegría buena y llena de mis costerías Puedo dejar a hacer rosas o para tracerlas No sé qué coño piensas que me creo, soy un río No puedo darme del frío, del barbeo en el octivo A veces estoy lento y otras que me doy más frío Y a veces no tengo de ese músico frío No sé qué coño vuelvo, no me voy a pasar a clase Recuerdo sonriendo las regalinas del profe Ayer odiaba el mundo y hoy el mundo se aleja de mí Se viene con los quince cumplidos, nadie es hombre El tiempo que se pasa es importante, o eso creo Hay veces que me duermo y otras ya no parpadeo Me coro quizás al mundo y sigue estando feo Ahora es que me vuelve como un premio en su cancha Pero a veces los problemas grandes son tan pocas cosa que El cuerpo se relaja y solo llora de alegría y fe Se acuerde en mí cuando no estabas en tigre Los recuerdos importantes no se me pueden perder Miramos un escapo y no me escaparán tan preso Traigo la solución como los mar en tiempos secos El viejo está fuera, tiene al cuadrado el paraíso Yo pisándolo mirando las flores que hay por el camino en preso Ayer a lo lejos hay por el tiempo que me sabe Sus caídas evidentes y cantarte la culpable Pa' que tiene, me mira como suye El texto de la clave y el culpable sustituye El final es una bola ya cansada de pensar Malas horas que se pasan solo están pa' recordarla Los pobres se paquitan, los ricos la frente nunca va Tras el del mar y de noche la clase a tu sala, ok Pasado el límite no hay brillo en esta sombra Y el rap puede acabar a calle como un partido de hockey Los rases de cuadrado no es lo que escribí Y así sin el EP ni más sin la bajó para mí mismo Ando rolando el porro y esperando a ver que llega A mi escribir me ayuda más que con un rases de yoga Y así se la piba, sabe los ventes en el agua Tengo esa respiración, la melodía sin los pibos, va Porque no sé si tanto, porque no sé si tanto Porque no sé si tanto, porque no sé si tanto Porque no sé si tanto, porque no sé si tanto Y así se la piba, sabe los ventes en el agua Y así se la piba, sabe los ventes en el agua